Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer la presencia de todas las compañeras y compañeros que están acá. La idea de este evento, como estaba planificado la invitación, que seguramente todos ustedes recibieron, era hacer esta charla de presentación de la Ley de la Urgencia de la Salud Pública que nuestro diputado Alejandro Roda presentó. Pero un proyecto de ley que, como hemos explicado en muchos lugares donde nos han preguntado, ha sido elaborado en común con una gran cantidad de compañeras y compañeros enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud, compañeros de APE, compañeros de Convocados, compañeros de ALE, distintos sectores con los cuales a lo largo de todos estos últimos meses nos hemos encontrado dentro y sobre todo fuera de la legislatura peleando por los derechos generales y los reclamos generales de la salud y la verdad por los derechos en particular de enfermería que son quienes han protagonizado y están protagonizando todavía una lucha muy importante y ejemplar contra el decreto 260 de mayo. La lucha de ustedes y en la que participó activamente nuestro compañero Alejandro es la que fue generando la necesidad de expresar eso dentro del marco de la legislatura para que ustedes puedan tener una herramienta que multiplique la lucha que ustedes llevan adelante y que pueda ser una herramienta después para trasladarla a cada uno de los lugares en donde ustedes van a continuar peleando porque estamos en la mitad de la lucha y en este ámbito que es una capa de resonancia como todos ustedes saben de las resoluciones que ustedes exigen, de las necesidades que ustedes plantean y de las salidas que ustedes nos enseñaron, que ustedes nos alertaron y que nosotros quisimos plasmar en el proyecto de ley. El gobierno de Macri no vino dando respuestas concretas ni toma en cuenta toda esta realidad que se plantea en el conjunto de los hospitales no solo porque no le interesa sino porque en estos últimos años lo que se ha producido es un casi abandono total de los públicos en general pero de salud en particular. Es abrumador. Bueno, creo que la reunión salió muy bien porque así como hicimos el proyecto con la participación de los trabajadores de la salud, la propia reunión reflejó eso porque lo más jugoso no estuvo tanto en las intervenciones de la mesa que aportaron porque desde ya Vilma como enfermera y Guillermo como médico conocen mucho del tema pero lo fundamental fue la participación de la gente que sigue mejorando y planteándonos cuáles son los temas que hay que agarrar para que realmente la salud salga adelante. Entonces yo me voy contento y bueno, es un inicio en el tema de la salud de un trabajo que tenemos que seguir organizando entre todos para que entren los problemas realmente de la gente en la legislatura. Mi banca está al servicio de eso. Ya yo lo dije desde que juré que iba a ser un canal para que se reflejen las problemáticas de los trabajadores. Entonces estoy orgulloso y contento de poder, vía esta ley, reflejar lo que opinan, ¿no es cierto?, trabajadores de la gran mayoría de los hospitales de la ciudad. Bueno, ¿por qué resulta imperioso que se derogue este famoso decreto firmado por el ex ministro Lemus? Bueno, el decreto 260 afecta completamente la profesión de enfermería porque hay que saber que la enfermería es una profesión que se ha ido cada vez más profesionalizando y por esa vía hay títulos universitarios, ¿no es cierto?, licenciaturas y no puede ser que se pretenda mantener el sistema dependiente de los médicos en desmedro del resto de los trabajadores de la salud. En concreto, el decreto los saca de la carrera profesional, impide que puedan acceder a los cargos directivos los enfermeros y porque los obliga a que un profesional tenga que coordinar y dirigir sus áreas. Una barbaridad, ¿no es cierto?, porque ya los enfermeros han demostrado que pueden dirigir sus servicios y que nadie mejor que ellos, ¿no es cierto?, para seguir avanzando en toda la problemática de salud. En todo caso, hay que tratar de trabajar en equipos interdisciplinarios, pero no puede ser que una profesión, ¿no es cierto?, vaya en desmedro de la otra. Creo que esto tiene que ver con los acuerdos permanentes con la Asociación de Médicos Municipales, ¿no es cierto?, que en concordancia con el gobierno y con otros sindicatos trabaja para beneficiar a unos en desmedro de otros. Nosotros queremos que todos los trabajadores de la salud tengan lo que les corresponde. Los tres pilares estos que esta ley arranca son muy importantes porque responden en un primer escalón en el financiamiento del recurso humano y en la organización a la emergencia. Ataca lo urgente de ahora, pero a su vez pone un escalón, pone una escalera hacia el sistema de salud que necesitamos, porque interpela fuertemente todos los puntos del modelo económico que quiere sostener tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional y que son los culpables de que hoy tengamos la salud en la situación que está, con presupuestos históricamente bajos. Yo en términos cuando subió, ¿quién me dijo que la salud no se merece de su gobierno y que va a ser la primera inversión? Hoy tiene un récord más de todos los récords que hay, como ser el país de mayor inflación de Latinoamérica o ser el país que es de los que más rápidamente cayó toda la actividad económica en los últimos meses, tiene el presupuesto de salud más bajo de la historia en inversión real tomando el consolidado de todo el país y no los versos que nos tienen dibujados. Y los que trabajan en los hospitales los conocemos perfectamente. Por eso creo que es muy importante con esta ley, que sea un programa de lucha, de lo que sea un programa de debate, que discutamos, ¿cómo se tiene que financiar la salud? ¿Qué pesos tiene que tener con su mano? ¿Cómo se tiene que organizar esta relación? ¿Tiene el financiamiento de la salud con un lugar económico más general? Gracias.